Vamos a divertirnos, vamos a bailar y vamos a por supuesto a oficiar mi hermano ¡Ahí se los veamos esta noche! Música Uy, 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 que se me queda hoy, mire, tía, se me dio ¡Uh! ¡Uh! ¡Y bien, el Primo le vemos! ¡Espera que la gente esté aquí! ¡Espera que la gente se compara en esa noche! ¡Bienvenido, el Primo! ¡A los cita, hermanos! ¡Ven! ¡A los cita, hermanos! ¡A los cita, hermanos! Miren como se me vea, muy bien como se me vea Miren como se me vea, muy bien como se me vea Miren que ya se me vea, muy bien como se me vea Miren que ya se me vea Miren señor Cerrado, claro, es en las lejitas cual ha chazan Dale el palo verde, sí señor Señor, es un perro de mi día, el cielo se me hace gan La noche se lo regre, y la noche sigue gloriando Por el miedo de su coño, pero también se va a lavar Del miedo que le tenía, al hijo de la Guaya Miren que ya se me vea, muy bien como se me vea ¡Yes! ¡Gracias! Miren que ya se me vea, muy bien como se me vea ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pasaron meses enteros Yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron Que no los no olvidaré No lloró porque ando le cose, mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me deja oñé en mi mente y yo yo Al que alto nos vieron y mi novia se cantó Y él le llamó a su hermano Y véngase, véngase, chaparrita Caparrita de un costero, ahora sí vengo a llevarte Ya sabes, son de tercera, no importa lo que pase Todo aquel que se trece menos bien o por delante Que la reforma no amado y si quieren, con pistola Que sepan tus hermanos, que no sólo no me ponen Y si alguno te arrepentas de abrir, vienes y ahora Las ambienzas que pierde mi señor, ¿quién le mandará? Todos cuantos de valientes y que no se nos volará Y hasta mi igual patrullero dice que no le cae nada Y hasta mi igual patrullero dice que no le cae nada Y a la noche si no vamos, no le temo al enemigo Y se ponen tres o cuatro, mejor día Tú eres el asesino Y hasta mi igual patrullero dice que no le cae nada Y hasta mi igual patrullero dice que no le cae nada Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantarte este tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado tanto Carraje Nunca Zorro Zorro A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo